La Secretaría de Desarrollo Social Con el apoyo del senador Javier Maíz en la subsecretaría. Esta dependencia coordinará el programa de la siembra de árboles frutales y maderables, del cual el agrónomo Hugo Chávez será su director. El proyecto generará cerca de 400.000 empleos permanentes, cuatro veces más de los que se obtendrían con una armadora automatriz como Ford, de acuerdo con estimaciones del político tabasqueño. El campo es la fábrica más grande del país, pueden traer a la empresa Ford que construye, fabrica automóviles, la traen de Estados Unidos a México, puede ser que se generen 100.000 empleos y nosotros podemos, sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, crear 400.000, y desde luego que con menos inversión. Dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter, desde la cuenca del uso Macinta, correspondiente a la zona geográfica de la selva Lacandona. Detalló que en el 2019 sembrarán las primeras 500.000 hectáreas en ese lugar, y al siguiente año, otras 500.000 en Palenque, Ococingo, Benemérito y Márquez de Comiche. Este será el primer programa agroforestal, con el que, a la sombra de árboles frondosos como la caoba y el hule, se sembrarán otros cultivos tropicales como el cacao. López Obrador proyecta concluir en dos años el programa y comenzar a ver sus frutos antes de que termine su sexenio. Vamos a dividir el programa, inicial en dos etapas, 500.000 hectáreas en 2019 y en 2020, 500.000 más para tener un millón de hectáreas. Todo esto pensando que el cacao tarda tres años en producirse, entonces, yo lo que quiero es que antes de que termine el gobierno que voy a representar, ya terminemos la producción, concluyó. ¡Gracias!